... Buenas tardes, nuevamente. Les da placer a todas las autoridades presentes, con analistas, acompañantes y así como en todo el público asistente. Y continuando en fecha, para verlo, entraba en la segunda parte. Vamos a dar paso al recital de música a cargo de la orquesta de cámara de la composición musical de la obra de los dos, la cual presenta a nosotros una vez más en este gran día de convivencia. La orquesta de cámara de composición musical de la obra de los dos Nace en enero de 2010 como acuesta profesional de la ocupación musical Bernaldez. Esta iniciativa profesional por la música clásica al más alto nivel posible es llevada a cabo por su director musical y pianista acompañante, José Manuel Bernaldez junto a los músicos que trabajan en esta ocupación, de las especialidades de cuerda, viento, madera, reducción y piano. Todos ellos músicos profesionales con una dilatada trayectoria profesional, teniendo siempre como objetivo la calidad de sus presentaciones y el gusto por programas verdaderamente atractivos para todo tipo de músicos. La variedad de obras que presenta esta orquesta es muy amplia, pues dispone de un refectorio de piezas de muy distintas épocas. La orquesta de cámara, agrupación musical Bernaldez, dio su concierto de presentación en el Teatro López de Ayala de Badajoz el 9 de junio de 2010 con motivo de la primera audición concierto de alumnos y profesores de la Educación Musical Bernaldez. Desde esa fecha han sido más de 60 conciertos realizados como orquesta de cámara postadas de banda, destacando las giras de conciertos didácticos de Aupés. Asociación Universitaria Comunitaria de Estimatura. Desde el 2010 hasta el 2012, consolidando grandes éxitos de crítica y público externe. En febrero del 2011, ofrecieron un concierto con motivo de la festividad de las banderas en el Salón de Actos de la Iglesia de San Fernando de Badajoz. En junio del 2012, segunda audición concierto de alumnos y profesores de la Educación Musical Bernaldez. En mayo del 2016, en el Teatro López de Ayala de Badajoz, llegando en esta ocasión a estar formada por una veintena de luchos. Primer y segundo concierto de alumnos en el auditorio de la Casa de Cultura de la García, en el enero del 2014 y 2015, en el Teatro López. Dirige a José Manuel Bernaldez. El Teatro López de Ayala de Badajoz, 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 Gracias. 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 Se daba cargo de la purificada Santa Cecilia, fundada y dirigida por don Manuel Bernal de 1990, la cual está formada por 110 corajitas en sus respectivas cuerdas de soprano, con trato, tenores y bajos. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Letra de Antonio Machado, música de Francisco García Muñoz, solamente una vez de Agustín Lara, Sillajamba Espiritual Zulu. Gracias. 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 Bueno, perdonen, pero hoy es la primera vez que vamos a cantar ciertos coros que estamos aquí. No lo hemos hecho nunca, aunque son las corales nuestras. Estamos intentando alzar lo mejor que podamos y mover para entenderlo lo menos posible. Gracias. 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 todas esas cosas que hemos aprendido y también de mi hijo José Moreno. Pues gracias a él uno es algo en la música. Para don Carmelo esté donde esté que era una gran persona y un gran amigo nuestro. Y para don Mario. por favor. Gracias. 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 A todos los que están aquí. A la gente que también vamos a ir esta tarde a Morra, bígues de Merales. a nuestro pueblo y especialmente representar a los cantantes que tienen más clase que todos bueno, bueno lo diríamos de una forma de diario ya le dedicaremos a la persona 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 o a la persona como vamos a decir que es la persona Señor, Señor, Señor a la persona Señor 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 me cansa la vida tengo la garganta bronca deriva sobre los mares la voz de la barra solta Señor me cansa me cansa la vida y el universo me ahoga Señor me me que pasan solos 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 con el mar sombras Por tú y yo, jugando estamos al escondite, Señor. Por amor, con el velado, Jesús, por Dios, 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 Y en todas partes de encuentro, y en todas partes de encuentro, y en todas partes de encuentro. El fuego erigida, y en toda partes de encuentro. El fuego erigida, y en todas partes de encuentro, y en todas partes de encuentro. ¡Gracias! Yo soy muy amante del jazz y vamos a hacer con las corales, que no es muy normal hacer jazz sin corales, pues lo vamos a hacer con las puntitas de jazz con solamente una vez, que los tenemos hoy aquí también con la gente nueva. Mucha gente es la primera vez que va a cantar, pero a ver qué tal, con su pequeño solito y todo. Bolero jazz, solamente un bolero. Solamente una vez, solamente una vez, solamente una vez. Y nada más, nada más, una vez nada más en mi pecho brilló la esperanza, la esperanza que ayumbra el camino de mi soledad. Nada más, nada más, se entrega el alma por la luz de total y total, renuncia a Dios, renuncia a Dios. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay las alas de fiesta que cantan en el corazón. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!